Hay más, más y más del contenido y a propósito del sermón de las siete palabras, hay a que vierten que el ritmo que lleva la migración en República Dominicana, pues hay, hay, hará que pronto, que pronto la República Dominicana tenga más haitianos que dominicanos. Y esto lo expresó este sacerdote en el sermón de las siete palabras. ¿Por qué? Porque están llegando muchos haitianos, sí, esa es una de las cosas. Pero la otra que está preocupando, según este sacerdote, es que muchos jóvenes dominicanos están yéndose a buscar mejor suerte a otro país, dejando la República Dominicana y aventurándose a irse a otras naciones. Entonces, afirma este cura que por el ritmo, que por el ritmo que lleva esto, de que muchos dominicanos salen, pero muchos haitianos entran. Por el ritmo que está tomando esto, dice este sacerdote, que los dominicanos seremos menos en nuestro propio suelo. Este sacerdote, al leer la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el Padre Roberto Valentín Alcántara Belén, que hizo referencia a la cantidad de jóvenes dominicanos que se están aventurando a irse del territorio de la República Dominicana. Pero dice él, que por cada uno que sale, entran cinco extranjeros. Y entonces dice, a este ritmo que vamos, a este ritmo que vamos, pronto los dominicanos seremos menos en nuestro propio suelo. Ahora bien, tal confianza y fidelidad de Jesús trae a la actualidad consigo una interrogante innegable sobre si estamos también nosotros siendo fieles a la misión que el Padre ha puesto en nuestras manos. Me parece que no, porque un país en el que los miembros de los partidos políticos están más preocupados por hacer el trabajo de la justicia, que por sentarse en una mesa de diálogo serio y responsable a buscar soluciones a la situación de nuestros valiosos jóvenes que día a día salen en grupo como inmigrantes ilegales detrás de un supuesto sueño donde pasan todo tipo de necesidad y calamidad llevando tanta mortificación a sus familiares, todo por falta de más oportunidades en su tierra natal. No creo que estemos bien. Y peor aún, parece que no se dan cuenta o se hacen los indiferentes, pero por cada dominicano que sale a esta travesía entran al menos cinco extranjeros. Al ritmo que vamos, llegará el día en que los dominicanos seremos menos en nuestro propio suelo. Pongamos, queridos hermanos, todo nuestro esfuerzo en el bienestar de este hermoso país y de toda su gente. Cada uno desde su propia misión confiada por Dios. Para que al ver una nación que sigue creciendo en valores humanos y religiosos, así como en el ámbito socioeconómico, en favor de las próximas generaciones, podamos también nosotros decir confiados, Padre, en tus manos deposito mi servicio. Bueno, señores. Palabras ha dejado este cura. Y ha dicho claro, al ritmo que va la migración en este país, se está por llegar el día en el que los haitianos, porque hay que decirlo claro, que los haitianos sean más que los dominicanos. Y yo creo que él se quedó corto cuando dice que por cada uno que sale entran cinco. Yo creo que por cada uno que sale entran cien o más. Yo creo eso, que por cada uno que sale, es un desastre el que hay con la migración. Y por rato se ven algunos hallantes, pero se quedan en eso. En hallantes solamente, hallantes y movimiento. No hay una política migratoria coherente y continua que controle el flujo de haitianos, el trasiego de indocumentados que se da a diario por diversos puntos de la frontera. ¡Gracias!